Este año tuvo muy pocas flores mi orquídea, pero creo que va a seguir floreciendo porque todavía no estamos en primavera. Mi hermosa orquídea que seguro tiene más de 20 años, la planta de orquídea. Pero vamos a ver, creo que va a seguir floreciendo, nada más que me extraña porque el año pasado floreció tanto que creo que de una vez floreció. Ahora no, ahora va a florecer, de a poco está floreciendo, pero acá se nota que estos están por florecer. Está por una planta de palmera abanico. Este es mi palmera abanico. Está por esta planta de palmera abanico. Er Karma Beleza Con la planta de palmera abanico. Gracias.